El alcalde Juan Carlos Ruiz Boix participó en algunos de los actos previos junto al diputado de deportes de la Diputación de Cádiz, Jaime Armario, y también con Joaquín Cuevas, director general de Deporinter, la empresa que organiza la Vuelta Ciclista Andalucía. Así los tres protagonizaron el corte de la cinta de salida, aunque el responsable de agitar la bandera o la naranja que marcaba el inicio de la prueba fue el primer edil. Otros ediles de la corporación asistieron y tomaron parte en los distintos actos, como el delegado de deportes, Antonio Navas, quien entregó un recuerdo de San Roque a Samuel Sánchez, oro olímpico en Pekín. También Ruiz Boix dio un obsequio a Alejandro Valverde, considerado el mejor ciclista mundial en estos momentos, mientras que la teniente de alcalde de turismo, Dolores Marchena, participó en la entrega de reconocimientos a los miembros de la Guardia Civil que velan por la seguridad de la prueba. Antes de producirse la salida, Jaime Armario indicó que desde hace tiempo, tanto el Ayuntamiento como la Organización de la Vuelta Ciclista Andalucía querían en San Roque una de las etapas. Una vuelta que es muy importante en el calendario ciclista profesional porque da el pistoletazo de salida de la temporada. Esta vuelta, según Armario, tiene gran repercusión internacional y es importante que la última etapa, que es decisoria de cara a quien va a ganar la prueba, pueda partir de la provincia de Cádiz. Joaquín Cuevas manifestó lo referente a la organización que todo estaba saliendo perfecto. Todas han sido facilidades desde el Ayuntamiento, aunque el montaje ha sido complicado debido al viento. Desde hace tiempo, tanto el Ayuntamiento como desde la Vuelta Andalucía querían hacer una etapa de la Vuelta Andalucía. Sabemos que dentro del circuito del ciclismo es la que da el pistoletazo de salida. Es una vuelta de una trascendencia internacional, tiene muchas repercusiones mediáticas y ahora es importante que en la última etapa, que es decisoria, todo va a ser definitiva de cara a quien va a ganar la Vuelta Ciclista, pues podamos contar con una etapa aquí en la provincia de Cádiz. Facilidades por parte del municipio. Ha sido un día complicado para montar debido al aire o al viento, pero bueno, yo creo que tendremos una quinta jornada, como anunciábamos el día que presentamos la carrera aquí en San Roque, creo que va a ser la etapa, bueno, creo no, es la etapa decisiva. Como veis, la etapa está muy abierta, no sabemos quién va a ser el vencedor, pero sí de que cada día hemos tenido un vencedor distinto, un líder distinto, con lo cual creo que la Vuelta Ciclista Andalucía está a un nivel muy alto y disputada por cada uno de los distintos corredores, distintos equipos. Antonio Navas destacó la gran organización y el nivel de los deportistas que están participando, esperando que el tiempo acompañase y que puedan disfrutar de un gran espectáculo y de una última etapa muy emocionante. Para recoger la Vuelta Ciclista Andalucía, hoy es la última etapa, espero que sea emocionante y que es donde se va a definir quién es el campeón, que está muy cerca en tiempo y espero que sea del agrado, que el tiempo acompañe, lo que nos queda del empresario al terminar y que lo disfruten todos los sanroqueños y el que les guste el ciclismo. Finalmente, el alcalde indicó que esta Vuelta Andalucía es una oportunidad para San Roque, para que la ciudad se vea en todos los puntos de Andalucía, pero también para que la conozcan los aficionados al ciclismo de todos los lugares a donde se retransmite esta prueba. Para San Roque es muy importante, según el primer edil, porque la zona de la Alameda y de la Plaza de las Constituciones lleva toda la mañana llena de público y los bares y restaurantes con muchos clientes, pero sobre todo porque es una gran oportunidad para dar a conocer en el exterior los atractivos turísticos del municipio. Una oportunidad para San Roque, para que nuestra ciudad se vea en toda la comunidad autónoma de Andalucía y no solo en Andalucía para los aficionados al ciclismo, sino también en todos los lugares en los que se retransmite por televisión. Hasta en la comunidad china también se está retransmitiendo etapas de la Vuelta Ciclista, ya que hay un equipo chino que también compite entre los 18 equipos, que son los 18 mejores equipos de la clasificación mundial de ciclismo los que están aquí, con el Movistar, con Valverde, con Samuel Sánchez y con otros muchos equipos como el Sky, que creo que para todos los aficionados del mundo del ciclismo hace muy apetecible el participar desde primera hora de la mañana en esta última etapa de la Vuelta Ciclista Andalucía, que sale desde San Roque, que concluirá en Estepona, en Peña Blanca, en una etapa de montaña y que además con la contrarreloj del día de ayer, que hizo tan pocas y tan escasas diferencias, puede haber muchos movimientos a lo largo de la etapa. Luego será una etapa, pues la verdad, muy competida y muy atractiva de cara a cualquier aficionado del mundo del ciclismo. Y para San Roque es importante porque vemos desde esta mañana toda la zona de la Alameda del Ayuntamiento de San Roque completamente llena, los bares y restaurantes también han recibido a muchos visitantes y creo que también es una oportunidad para seguir dando a conocer los atractivos turísticos que tiene el municipio de San Roque. La salida neutralizada se inició a las 10.50 horas y discurrió por las calles principales del pueblo a lo largo de 3,66 kilómetros con el siguiente itinerario. Avenida Pavía, Calle La Ermita, Calle Sargentos, Avenida de Velázquez, Rotonda del Toril, Calle Batallón de Cazadores de Tarifa, Plaza Andalucía, Avenida del Ejército y Camino del Almendral para dirigirse hacia el Pinar del Rey. La salida real fue sobre las 11 de la mañana en el hito 5 de la carretera K9203. Un total de 168 corredores de 24 equipos de primera línea internacional se han dado cita en la Ronda Andaluza, que está siendo retransmitida en directo en todo el mundo a través de canales deportivos de televisión, lo que convierte a esta cita en una estupenda herramienta de promoción turística. Participan 24 equipos de todo el mundo en la que es una de las primeras citas internacionales del ciclismo profesional.